Como te amo yo, como te explico, como resumo en poco tiempo lo que te amo yo Como te digo en tres minutos, lo que siento yo Recuerdo el día en que te conocí muy bien, en ese otoño de noviembre aquel atardecer Inolvidable aquel día, lo que sucedió Hace tiempo te buscaba y no me imaginaba, lo fácil que era entregarte mi alma Cuando el amor te llega, te atrapa y te desarma Te amo y te revivas, sin medida y sin dolor, te amo como nadie en esta vida Te amo yo, te amo cuando callas y me besas sin control Te amo como un niño cuando tiene una ilusión Amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien Amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien Has sido magia, sí, el día en que te vi Has sido fantasía pura desde que te di El primer beso nuestro, nunca olvidaré Hace tiempo te buscaba y no me imaginaba, lo fácil que era entregarte mi alma Cuando el amor te llega, te atrapa y te desarma Te amo y te revivas, sin medida y sin dolor Te amo como nadie en esta vida, te amo yo Te amo cuando callas y me besas sin control Te amo como un niño cuando tiene una ilusión Te amo gigantesco exagerado Como te amo yo Amarte bien es lo que quiero Amarte bien Te amo y te revivas, sin medida y sin dolor Te amo como nadie en esta vida, te amo yo Te amo cuando callas y me besas sin control Te amo como un niño cuando tiene una ilusión Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Amarte bien, amarte bien Amarte bien, amarte bien Gracias por ver el video.